Y dentro de muy poquito, contado con los dedos de la mano, podemos contar, aparece ya la miniserie Monzón en Space y quienes ya, algunos se pudieron adelantar porque en Youtube ya estuvo a partir del día 10 se podía ver ese primer capítulo y ese primer capítulo tiene una actuación muy especial de alguien con la que vamos a hablar ahora en dos segunditos y les quiero decir que solo la gente que tiene un gran talento puede aprovechar, no sé, la escena durará 3, 4 minutos pero nos quedó a todos en el corazón y estoy hablando de Solita Silveira, ¿cómo te va? Hola Catalina, qué alegría, vos sabés que tuve comentarios tan hermosos de esa escena Tenemos que contarle a la gente de qué se trata, se trata de que vos sos en la ficción de Monzón La madre de Alicia Muñiz, o Muñiz como ella aclara, que es la única que en ese aquel arre le pide al abogado que ponga su mayor esfuerzo, que no deje que los amigos famosos de Monzón lo disculpen y que se pudra en el último de los infiernos, no me acuerdo exactamente las palabras que sos Exactamente, sí, sí, ella pide claro que no se vea el campeón, sino que se vea el acto de la crueldad del asesinato, ¿no? En una época en que no se hablaba de femicidio, qué importante hacer este trabajo, ¿no? Claro, vos fíjate, la palabra femicidio, que lo estuve estudiando hace unos meses, creo que es del 2008, 2009 Es una palabra absolutamente nueva que desgraciadamente hubo que aplicar, ¿no? Por las desgracias que todas conocemos y todos conocemos Así que sí, representa hoy, digamos, en esos años, nada, era otra cosa, ¿no? Y aparte te digo que revisando los titulares, sí, si hubiésemos visto los titulares y recordamos los titulares de esa época, eran terriblemente denigrantes para la mujer Absolutamente, claro que sí, claro que sí, que además, bueno, fue un verano terrible, ¿no? El 88, con el... El verano que murió Olmedo Exacto Sí, yo creo que lo que decíamos los otros días en una nota con Clarín Yo les decía, claro, esto seguramente, si yo hubiese filmado años atrás no hubiera sido contado desde este perfil, ¿no? Seguramente Entonces, hoy creo que toma una relevancia en ese sentido muy importante ¿Cómo, qué significa para vos? ¿Cómo te preparaste para ser, para esta mujer que además tuvo una característica muy especial? Salió del ojo público Claro Y se llevó a su nieto a que viva en otro país para que nadie lo moleste Exactamente Este... ella... había muy poco material en la web, muy poco Hay una o dos fotos de ella y apenas unas palabritas el día del juicio Sí Este... y yo traté de... de... es decir, el personaje no tiene una... no es muy extenso Este... si bien está durante toda la miniserie Pero creo que el... 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 donde yo más me concentré es en el dolor Y en esta mujer muy dura, ¿no? Este... muy... muy armadita ante ese dolor Y que lo único que busca es justicia Entonces... eh... como no tenía referencias de su personalidad ni nada Este... miré mucho noticiero, miré mucha madre con... con... con ese dolor Este... y traté de hacerlo eso lo más concentrado posible Dirigida por Jesús Braceras al cual le estoy absolutamente agradecida Y muy orgullosa de la producción de Monzón Que es una producción absolutamente argentina Sí De Pampa Films Este... obviamente con la distribución de Disney y todo lo demás, ¿no? Claro, con todo lo que significa eso Pero lo que quiero decir que es... es bien hecho en Argentina Es un producto bien argentino Está muy bien Absolutamente argentino Y eso me siento orgullosa porque trabajar, la verdad, que fue una maravilla Ahora, espera esta Alba Catalayud, que ese es su nombre En algún momento vos trataste de comunicarte con ella, la producción intentó o prefirieron que no No, yo pensé... yo pensé que la señora no... no vivía Ajá Este... había entendido eso Después cuando voy a Uruguay a hacer cartas de amor Que ahora estamos acá en la provincia de Buenos Aires Vengo de Junido de Siena, ahora estoy el 9 de Julio, acabo de entrar al hotel Porque no teníamos señal para comunicar Es divina Este... ahí se me acercaron dos personas Me dijeron... solita te mandé por Instagram, te mandé... este... que yo la conocí mucho a la señora, era muy amiga de Alicia Y ahí me enteré de algunas cosas que las guardo porque bueno, ya el personaje estaba hecho Claro, pero ¿nos lo podés contar a nosotros? ¿Qué cosas te enteraste? No, no... este... la verdad que... ya que no lo apliqué, no me parece que corresponde a la señora Vive, está en Uruguay, eh... bueno, viste que ellos eran uruguayos Y... no, me parece que son cositas que... nada, que si no las apliqué hoy, no... no... pero sí sé del sufrimiento de esa familia, ha sufrido muchísimo Sé que ha sufrido muchísimo y estoy segura que... Y no le va a haber sido nada fácil para ella criar a su nieto, ¿no? Para nada, pero fue de una decisión... Después de lo que vivió ese niño, que vio todo Claro, él vio todo, yo no sé, lo único que sé es que un nieto de Monzón, que sí trabajó en la miniserie, que es un pequeño papel, se reunió con Maxi, el hijo de Monzón ¿Ah, sí? Sí, que Silvia, la... la... digamos la... la madre, el nieto de Monzón, hizo lo posible para que se reunieran, o sea, como que... como una vuelta al destino Ese nieto y ese hijo, este... tienen una relación, tienen una relación Lo vi, lo vi al chiquito en televisión Sí, que es muy parecido a Monzón, da un poco la impresión Muy parecido, muy parecido, sí Y este... y lo vi en la tele y dije, claro, mi amor, pobrecito, él tiene a su abuelo, por un lado, ¿no? Y ahora tiene que cargar con esto Y el pibe se manejó dentro de todo lo mejor que pudo Seguro, seguro Me dio mucha ternura Me imagino, pero también yo sabés que pienso que la señora, la... 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 Alba... Tatalayud, cuando vea la miniserie va a estar muy orgullosa de lo que hiciste, Solita Ay, ojalá, ojalá Por todo el dolor que ella vivió, ojalá que así sea Porque, ¿sabés la sensación que yo tengo habiendo visto ese primer capítulo? Que todo el mundo trataba, no solamente de disimular lo que había ocurrido para tratar de favorecerlo Sino que cada uno pensaba en su propio destino Y que la única que tenía lucidez para pedir justicia es tu personaje Sí, es verdad eso, es verdad, es verdad Porque estaba la policía, el juez Todo el mundo que no sabía con este hierro caliente que le había caído en las manos No sabían qué hacer, porque estaban hablando de un campeón mundial Claro Y la madre es la única con la interesa, con esa... con esa dignidad En búsqueda de la justicia Claro, claro que sí, sí, eso es lo que refleja ella Por eso también creo que de alguna manera toma esa relevancia el personaje, ¿no? Este... pero la verdad que fue... fue un hermoso trabajo Porque se trabajó tan bien, ¿viste? Con tanta libertad, con tiempo para el actor Cada uno haciendo lo que correspondía Jóvenes corriendo de un lado para el otro Una calidad de producción extraordinaria ¿Te gustaría decirle algún mensaje a la mamá de Alicia Muniz? Que lo hice con todo el respeto del mundo Que espero que nada le moleste Y él se está hablando de su hija, que no es fácil Y nada, que simplemente sepa que lo hice con todo el respeto Hacia ella y hacia su familia, ¿no? Por sobre todas las cosas Eso seguro, eso seguro Eso quedaste tranquila porque se nota desde el primer instante Que apareces en cámara Gracias, Catalina Quiero decírtelo ¿Qué recordás vos de la época cuando sucedieron los hechos? Sí, fue un escándalo Yo estaba en Mar del Plata Y me acuerdo, bueno, viste Pasábamos por la casa Es ahí en Constitución Muy cerca de la casa que tenía Claudio Satur, ¿no? Estamos hablando, sí De Satur, perdón, claro Satur tenía su casa ahí en Constitución Yo había alquilado también por ahí cerca Y me acuerdo que pasábamos por la casa, viste A ver qué movimiento se veía No lo podíamos creer Realmente era... Nada, fue terrible, ¿no? Porque, claro, en una primera instancia, viste Que él declara que no Claro Entonces era como a ver qué pasó acá, ¿no? Claro, él se tira, incluso para disimular Que habían caído los dos, ¿no? Se rompe el hombro, claro Claro Entonces es cierto, es decir La gente como que tendía a pensar o dudaba De lo que había sucedido Después el juicio no dejó lugar a dudas Exactamente Eso es cierto, eso es cierto Pero también tenemos que hablar de estas cartas de amor Que andas llevando por el país Ah, estamos tan felices Con Facundo Arana, con ese bombón Le llevas del brazo un bombón Sí, la verdad Que mi príncipe entra Y las mujeres deliran, viste Bueno, pero vos cuando hablas también, ojo Tendrás tus admiradores Sí, la verdad que sí Creo que es una... Nos potencializamos, viste Él desde su juventud Yo desde mi veteranía, digamosle Porque cuando yo le digo a Facu Bueno, Facu desde su juventud Y yo desde mi vejez me pega No, hace muy bien en pegarte Hace muy bien, hace muy bien Y el público se ríe Porque yo cuando termina la obra Que tiene un final muy emotivo Es hermosa la obra Es hermosa la obra Es hermosa y le encontramos una vuelta con Facu Que estamos fascinados Porque la hacemos a la gente Dice, para mí Andilad es la gente Y para él Melissa Jones es la gente Entonces se crea como una especie de carambola La hacemos... Eligiendo, o sea, eligiendo a alguien del público Hablándole... Y en general, en general al público Ajá... Es como que miro a los ojos a la gente Claro A no ser que esté muy encandilada por las luces Siempre los veo Se hace contacto visual Claro, y eso creo que le da una... Muy, muy... Nada, se crea algo muy especial entre la gente y nosotros Y es lo que nos demuestran al final con el aplauso Que no lo podemos crear, la verdad Es un regalo todas las noches Si no, no falla, eh Por suerte, gracias a Dios Mirá que hicimos Uruguay Hicimos distintas provincias de la Argentina Este... Y sin embargo, bueno, sigue pasando lo mismo Así que muy felices No, eso desde ya Ahora, Celita, quiero pedirte algunas consideraciones en general Cosas que de pronto estamos viviendo Y que nos llaman la atención Una, la gente muy famosa Que de pronto tiene que confesar ante las cámaras Cosas terribles Como una violación Y capaz que antes de contárselo a su familia O a sus propios padres Algún secreto que permaneció Escondido en la oscuridad de su alma, ¿no? ¿Qué te provoca a vos eso cuando ves? Como pasó otra semana con Marcela Baños, ¿no? Este... Bueno, me provoca que está bien Que cada una diga lo que ha pasado Este... Creo que, bueno, eso ayuda a que abramos más los ojos Yo no... Personalmente no soy De salir a contar por lo que ha pasado Que también he pasado por algunas Como hemos pasado la mayoría de las mujeres Pero no me da, ¿viste? Yo tengo dos nietas Una de once, otra de diez Entonces hasta que yo no... No lo hable con ellas Es como que siento que no... No puedo traspasar eso, ¿viste? Ahora, ¿por qué razón pensás que los famosos necesitan eso? Decirlo en público, en la tele Y cada uno sabrá, Catalina O es un signo de estos tiempos Y pareciera ser que es un signo de estos tiempos Este... Y me parece bien Yo creo que ahí cada una debe hacer lo que considera No me pongo a juzgar No, no, no es para juzgar No, no, ya sé que no Pero te quiero decir No estoy ni a favor ni en contra Creo que cada una tiene que hacer lo que siente, ¿no? Seguro Y por ejemplo, cuando sale una flor peña Que es amorosa Pero que dicen los argentinos No saben nada de sexo Viva el poliamor Te causa gracia, te causa ternura ¿Qué pensás? Ah, me causa gracia y ternura Yo a favor la quiero mucho Es un personaje Este... Y bueno, nada Es su vida Y que la maneje como ella quiera Pero de todas maneras refleja Una situación de la sociedad Hay toda una generación que dice Yo me enamoro de personas No me importa si es hombre o mujer Las relaciones duran quizás muy poco tiempo O pueden ser varias al mismo tiempo ¿Y esa cosa a vos te extraña? Bueno, creo que en ese sentido Bueno, yo cuando yo estuve en España Yo generalmente voy a España cada dos años Y la última vez que fui Me encontré con este tema Así en primera plana del transgénero Y creo que es algo que también debemos tomar conciencia ¿Y eso charlas con tus nietas? Es muy curioso No, lo del transgénero todavía no lo... Bueno, sí, lo hablamos en relación a la hija de la Yoli Claro, de Angelina Yoli Que desde muy pequeñita quiso ser varón Claro, ellas vieron esa foto Y le llamó Y le llamó la atención Y entonces ahí expliqué hasta donde los padres me permiten No recedo, obviamente, lo que Valter y Romina Nada, les hablan Claro, claro, claro Le pido autorización ahí Yo puedo ser una abuela traviesa Pero absolutamente responsable Sí, sí, ahí no hago travesuras Pero vos crees que eso no... Nos podemos perder en algún lado Pero no, en ese no Pero Solita pregunto ¿Vos te sentís como que es una generación que ha avanzado Que es algo nuevo O que es algo que se expresa nada más de esta manera Y que siempre existió? Yo creo que siempre existió Se está expresando hoy de otra manera No sé, yo desde los 20 años Que soy una mujer feminista Y una mujer convencida Que la única independencia para una es la económica Yo no tengo nada, Catalina No tengo nada de un padre Ni de una madre Ni de algún hombre que ha amado No tengo nada, nada, nada Yo miro mi casa hacia alrededor y digo Pero puede ser que ni siquiera un aparato de música Un anillito o algo No, anillito ni que hablar Ni que hablar Porque eso no sé si lo acepto No, claro Pero causaba gracia porque digo Pero no puede ser Lo único que tengo es una lámpara de mi suegra Jaramillo Una mesita que le guardo a los chicos Los cubiertos que están guardados Que serán para ellos Pero nada más Nunca tuve herencia Nunca acepté plata de un hombre Siempre fuiste una laburadora y sostén Eso es cierto Siempre fui una laburadora Y con una gran independencia y convencida de esto Hoy creo que las adolescentes Están, viste Así a veces demasiado radicalizadas Porque yo por ejemplo No puedo dejar de educar a un nieto Que deje pasar a una persona mayor O que le diga a una señora Gracias por favor Permiso No puedo dejar de educar eso Soy así Me encanta la educación Facundo es un ejemplo de eso Facundo Arana Digamos A esas cosas no renuncio Como mujer y como feminista Está muy bien Está muy bien Está caballero Seguro Seguro Solita querida Me encantó charlar con vos Les digo a la gente Que no se pierdan La miniserie Monzón Porque especialmente por tu personaje Todo el mundo está muy bien Pero tu personaje Todo Es muy conmovedor Lo tuyo es realmente muy fuerte Y cala hondo en este momento actual Y bueno Y las cartas de amor Que sigan Porque desparramar amor por el mundo Está buenísimo Está buenísimo Está buenísimo Está buenísimo Porque además viste Hoy hacer una obra sobre cartas Que ya las cartas no existen Y sin embargo tiene una magia La gente puede entrar en esa magia Seguro Maravilloso Solita me encanta Pero escribir cartas Porque así mejoramos la caligrafía Exactamente Hoy ya todos escriben en imprenta Exactamente Ya la cursiva cuesta más Cuesta más Solita me encantó charlar con vos Lo mejor Para la función de esta noche Un beso muy grande Un beso facundo Gracias mi amor Ahora se lo daré Solita Silveira ¿Qué pasó? Por agarrate Catalina Sí